Música Con 34 años de historia, la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes. Con el desafío de formar con valores, educar con calidad y atender a las urgencias del país. Con ese compromiso, la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del sistema único de admisión de las universidades tradicionales. Universidad Católica Silva Enríquez. Valores, calidad y vocación pública. Muy buenas tardes. Agradecemos a la Universidad Católica Silva Enríquez por su auspicio. Bueno, hoy día continuamos entonces con las clases en torno a la función inversa. Vamos a revisar entonces lo que está relacionado a este tema. Principalmente hoy día vamos a revisar la vía de actividad. Vamos a ver qué significa, por qué es importante. Recordando que la clase anterior lo que vimos principalmente fue el concepto y las características de la función inversa. Y además cómo determinarla. Eso fue más que nada lo que vimos entonces durante esta clase. El objetivo de esta clase entonces va a ser comprender las condiciones que debe cumplir una función para que exista su inversa. Vimos la clase pasada que antes de determinar respecto a una función inversa, lo primero que hay que hacer es que esta función tenía la posibilidad o no de que existiera su función inversa. Entonces, ¿qué vamos a requerir en esta clase? Principalmente a comprender el concepto de dominio y recorrido de una función. Eso lo vamos a utilizar entonces durante esta clase y la idea es que se repase y aclarar las dudas que puedan haber al respecto. Vamos a partir con algunas definiciones que es importante tener en cuenta al momento de trabajar con estos conceptos. Lo primero es la función. Yo creo que ya hace bastantes años se definió lo que era función en cuanto a sus años académicos. Y le de después repasar un poco los conceptos asociados a esto. Recordemos que una función es una relación entre dos cantidades variables que asocia a cada elemento de un conjunto A, un único elemento de un conjunto B. Y todo lo que está en esa definición es muy importante porque son básicamente también las condiciones para poder establecer una función. Entonces, tener siempre en claro que es una relación entre dos cantidades variables, usualmente el X y el Y, en donde a cada elemento de un conjunto A, que sería mi conjunto de partida, se le asocia un único elemento de un conjunto B. Y recordar que estas fueron las condiciones que se dieron para establecer que una relación era una función. Si no se cumplía con esto, era solamente una relación. Segundo concepto es el dominio. Si bien ya lo hemos determinado, es importante tener muy claro qué es el dominio. El dominio entonces, que se puede denominar como DOM de F, es el conjunto de todos los elementos para los cuales la función está definida. Es decir, valores que la variable independiente puede tomar. Y esto entonces, ya hemos visto casos en los que hay que restringir el dominio a un conjunto más acotado que todos los reales. Y bueno, básicamente ahí está lo que hay que centrarse, en el hecho de que tiene que estar la función definida. Definida donde es los números reales, a menos que se diga lo contrario. Y entonces son los valores que puede tomar este X en la función. Y finalmente tenemos el recorrido, que se puede denominar como REC de F. Y es el conjunto de valores que toma la variable dependiente, la Y. Es decir, todos los valores que son imagen de algún valor de la variable independiente. Es decir, en el conjunto A, en el dominio, vamos a tener los X. Y vamos a tener entonces la imagen que está en el conjunto B, conjunto de llegado. Y el recorrido está conformado entonces solamente por estos resultados. Ahora, esas son las definiciones. La idea es que estén muy claros cada uno de estos conceptos en cuanto a su generalidad, pero también en cuanto a las condiciones necesarias para poder establecerlo. Entonces, para que quede un poco más claro, vamos a verlo con algunos ejemplos. Uno pictórico. Acá tenemos entonces los conjuntos A y B y la función F. En el conjunto A tenemos solamente cuatro elementos. El menos 2, el 4, el 5 y el 10. Entonces, en el conjunto B tenemos solamente cuatro elementos. El 9, el 16, el 81 y el 100. ¿Ya? El dominio de F va a ser entonces, en este caso, todo A, porque la función está definida básicamente cuando yo estoy ocupando todos los elementos de este A. Siempre y cuando sea entonces esa es la característica de la función. Y además podemos ver que cada uno de estos elementos tiene una imagen. Por decirlo de otra forma, cada uno de estos elementos está relacionado con algún otro. Entonces, el dominio de F es el menos 2, el 4, el 5 y el 10. Y eso conforma entonces el conjunto A. Por otro lado, el recorrido son solamente las imágenes. Y acá podemos ver en este conjunto que el 9, el 16 y el 81 son imagen de alguien. El 100 no es imagen de ningún elemento de A. Por lo tanto, el 100 no pertenece al recorrido. ¿Ya? Podemos decir entonces que el recorrido de F no es lo mismo que B. Porque B incluye al 100, pero el recorrido no incluye al 100. B corresponde al codominio de F. Codominio que es básicamente el conjunto de llegada. Es donde llega la función. Y puede ser más grande que el recorrido o puede ser igual. Pero lo importante es tener claro de que el recorrido está formado solamente por las imágenes. Y por la definición de función no hay ningún problema en que estos dos elementos lleguen al mismo resultado. ¿Ya? Pensemos por ejemplo en la función cuadrática. Yo puedo tener 3 al cuadrado me da 9. Y menos 3 al cuadrado también da 9. Tengo dos elementos que dan el mismo resultado. Entonces en esta función podría darse algo como eso. ¿Ya? Recordad entonces el 100 no es parte del recorrido porque no es imagen de nadie. Es un ejemplo pictórico. Entonces veamos ahora la función inversa. La habíamos definido en la clase pasada. Entonces tenemos ahora sea F una función que va de A a B. Es decir, como dominio A y como conjunto de llegada el B. F a la menos 1 corresponde entonces a la función inversa si se cumple Q. Parte esencial de la definición. Si yo evalúo F en A me da B. Si y solo así, al evaluar ese B en la función inversa me da entonces el A. Recordemos entonces que si yo de la función voy de A a B en la función inversa puedo ir de B a A. Y eso nos va a dar entonces para cualquier valor de A en el conjunto de partida y cualquier valor de B en el conjunto de llegada. Tiene que existir entonces siempre una relación entre estas dos variables para que exista una función inversa. Y vamos a tener que en toda función inversa se va a cumplir lo siguiente que lo vamos a revisar de todas formas pero es importante empezar a ver desde ya qué va a ocurrir. El dominio de la función el A va a ser igual al recorrido de la inversa de F. Porque recordemos que F si va de izquierda a derecha entonces la inversa va de derecha a izquierda. Por lo tanto en el caso de la función inversa lo que está en este caso a la izquierda sería justamente el recorrido de esta función inversa. Y por otro lado el recorrido de F que sería el conjunto de la derecha sería igual al dominio de la función inversa. Porque desde acá entonces está partiendo la función inversa. Entonces vamos a verlo en algunos ejemplos para que quede un poco más claro. Algunos detalles. No siempre la inversa de una función es función. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una función asociando dos conjuntos se puede calcular la inversa pero esa inversa no siempre cumple con las condiciones de una función. Como vimos en la definición entonces puede que exista una relación de una función pero que quede solo como relación porque no va a cumplir con estas condiciones es decir función. Entonces puede que yo tenga una función que va de A a B pero si hago el ejercicio de ir de B a A esa relación no necesariamente es una función. ¿Cuál es la condición? si la función F es biyectiva entonces su inversa es una función. Por lo tanto una forma de asegurarse de que yo voy a obtener una función inversa es que la función original sea biyectiva que significa que sea biyectiva que sea inyectiva y sobreyectiva a la vez entonces vamos a trabajar ahora en torno a esos dos conceptos inyectividad y sobreyectividad partamos con función inyectiva ya aquí está la definición más teórica por así decirlo pero obviamente lo vamos a repasar con ejemplos para ir aclarando las dudas sea una función entonces que va de A a B y se va a decir que esta función es inyectiva si se cumple lo siguiente si es que yo evalúo el punto X1 y el punto X2 y ese resultado es el mismo entonces va a significar que esos dos valores eran los mismos es decir para que una función sea inyectiva cada elemento de B tiene a lo más un elemento de A asociado en otras palabras por ejemplo voy a adelantar un poco la función cuadrática si yo digo F de X es igual a 9 en la función cuadrática ¿puedo saber cuál es ese X? entonces la respuesta es que no con esa información no es suficiente porque X en la función cuadrática podría ser 3 o menos 3 entonces yo ahí tenía con un mismo resultado dos preimágenes distintas y la idea es que eso no ocurra entonces en la función inyectiva pero entonces esta relación es la que vamos a ocupar muchas veces para poder demostrar que una función es inyectiva veamos entonces ejemplos pictóricos en el primer caso tenemos F que sería entonces la función que va de A a B tres elementos en A tres elementos en B F es inyectiva y podemos ver acá que a cada elemento le corresponde uno de B ese es como el caso ideal y vamos a ver después entonces como llamamos a este caso ideal veamos un caso en que no se cumple G en este caso no es inyectiva ¿por qué? porque tenemos un Q que tiene dos preimágenes ya o Q que pertenece a B tiene dos elementos de A asociados si eso ocurre la función no es inyectiva no puede ocurrir entonces que un mismo elemento tenga más de un elemento asociado y acá por ejemplo la función H si es inyectiva porque cada elemento tiene a lo más una preimagen ¿ya? y miremos Q Q no tiene preimagen pero eso no nos impide que sea inyectiva la única condición para que una función sea inyectiva es que cada elemento de B tenga a lo más a lo más una preimagen ¿ya? si tiene cero no nos va a influir en que sea inyectivo pero nadie puede tener dos como en el caso que si ocurría en G entonces es importante tener claro bien pictóricamente primero porque si uno empieza a tener una idea de cómo puede ser esto en general ¿ya? vamos a un ejemplo gráfico tenemos en este caso una recta en donde podemos decir que esta función F es inyectiva porque a cada elemento del recorrido le corresponde solo un elemento del dominio si yo recuerdo el recorrido está representado en el EJ entonces yo por ejemplo el menos 2 menos 2 que tiene asociado solamente el 1,5 ¿sí? si bajo por ejemplo hasta el menos 7 que tiene asociado solamente el menos 1 ¿ya? una forma práctica de saber cuando una función es inyectiva una vez que tenemos la gráfica es trazar una línea horizontal paralela al eje X si esta línea toca solo en un punto o máximo en un punto entonces la función es inyectiva es decir si esta línea imaginaria que yo trazo horizontal toca en más de un punto a la función que en este caso es la recta pero obviamente depende de la función si tocará en más de un punto entonces la función ya no es inyectiva ¿ya? eso en general va a ser una ayuda en el caso que les pidan analizar si una función que está gráfica es o no es inyectiva entonces simplemente con yo trazar una línea paralela al eje X puedo saberlo y es básicamente por esta idea porque cada imagen debe tener de lo más una pre-imagen asociada si tocara con el caso de G G entonces esta función no es inyectiva porque hay elementos del recorrido que tienen más de un elemento asociado en el dominio por ejemplo el 1 si yo trazo una línea horizontal por el 1 tiene asociado el menos 1 y el 1 entonces si yo aplico la función a 1 me da 1 si aplico esta función a menos 1 también me da 1 y eso entonces ya me impide basta con un caso ya impide que la función sea inyectiva veamos entonces por ejemplo el 5 si yo veo cuál es la pre-imagen del 5 tampoco podría ser porque tengo por un lado el 1,5 y tengo por otro lado el menos 1,5 ya entonces como les decía si yo trazo una línea horizontal veo que va a tocar en dos puntos ya y si toca más de uno la función no es inyectiva porque quiere decir que cada elemento del recorrido bueno no cada sino que al menos un elemento del recorrido tiene dos elementos asociados en el dominio y eso impide entonces que la función sea inyectiva y aquí h entonces tampoco es inyectiva básicamente por lo mismo si yo trazo una línea paralela al eje x puedo ver que va a tocar en más de un punto en este caso por ejemplo esta recta horizontal toca ahí ahí y ahí y si toca más de uno ya con eso nos basta para poder decir que esta función no es inyectiva entonces eso en torno a ejemplos gráficos y una forma fácil de poder verificar si una función es o no es inyectiva aquí por ejemplo tenemos otra función en donde si yo trazo las líneas horizontales toca solamente en un punto ya veo que esta función se extiende hacia los positivos por el lado izquierdo y se acerca al cero por el lado de derecho entonces no vemos al menos en este trazo de la función que vaya a haber algún cambio y si yo trazo líneas paralelas al eje x solamente toco en un punto y eso entonces me indica que la función es inyectiva entonces algo algebraico es la función 2x más 2 inyectiva y como les decía una forma de corroborar esto algebraicamente es cumpliendo con esta relación que tenemos acá tenemos que partir con esta hipótesis f de x1 es igual a f de x2 y si llegamos a concluir que x1 es igual a x2 entonces podemos decir que esta función es inyectiva eso es lo que vamos a hacer ahora tenemos entonces la hipótesis inicial f de x1 igual a f de x2 que es lo que hay que hacer al principio siempre se parte por esto para poder demostrar una inyectividad partimos entonces con esa igualdad f de x1 significa en la función f reemplazar los x por x1 entonces va a dar 2x1 más 2 y hasta ahí si reemplazo por x2 me queda 2x2 más 2 y ahora entonces restamos 2 y nos va a quedar solamente 2x1 igual a 2x2 dividimos por 2 y nos queda que x1 es igual a x2 es decir trabajándolo con operatoria simple como si fuera una ecuación podemos llegar a la conclusión de que x1 es igual a x2 podría parecer a lo mejor a simple vista que esto siempre va a ocurrir pero vamos a ver un caso en que no que no siempre vamos a llegar a esta conclusión si es que partimos de la primicia de que f de x1 es igual a f de x2 si les complica trabajar con x1 y x2 pueden reemplazar por cualquier letra que quieran si quieren ponerle f de a igual a f de b implica que a es igual a b no hay ningún problema y después trabajan con eso es más que nada para no confundir porque b muchas veces lo ocupamos como imagen pueden poner p y q r y s j k lo que quieran la idea es que si yo tengo f de un valor igual a f de otro valor entonces debería concluir que esos dos valores son el mismo y por eso llegué entonces a esa igualdad entonces llegando a que x1 es igual a x2 yo puedo decir que la función f es inyectiva y ahí está entonces demostrado veamos entonces ahora la función g x cuadrado menos 3 será inyectiva debería cumplirse entonces que si yo reemplazo g en x1 y lo reemplazo en x2 partiendo con la idea de que son iguales debería llegar a la conclusión de que el x1 y el x2 son iguales si eso ocurre quiere decir que es inyectivo vemos entonces reemplazamos partimos con la idea de que al evaluar las funciones en x1 y en x2 son iguales uno parte con eso porque es su hipótesis y después quiere llegar finalmente a esta conclusión de ser así corrobora entonces su pregunta la función g es una cuadrática x cuadrado menos 3 entonces x1 al cuadrado menos 3 y al lado derecho x2 al cuadrado menos 3 si yo sumo 3 me quedaría que x1 al cuadrado es igual a x2 y atención con el siguiente paso muchas veces uno comete el error de aplicar raíz cuadrada a ambos lados y dice x1 es igual a x2 pero eso no es cierto el único caso en el que uno puede decir que raíz de algo es un número exacto es cuando tiene valores numéricos por ejemplo si yo digo raíz de 9 es 3 eso es cierto pero si yo digo que x cuadrado es igual a 9 podría decir entonces que x es igual a 3 y eso no es cierto en otras palabras si estamos trabajando con ecuaciones y estamos trabajando con una cuadrática yo no puedo llegar simplemente a la idea de un resultado positivo o negativo porque como sabemos las soluciones de la ecuación cuadrática son 2 ya sean 2 reales 2 complejas 2 iguales pero son 2 ya entonces que hacemos acá para resolver no aplicamos raíz cuadrada sino que vamos a restar estábamos hasta acá si estábamos hasta acá y vamos a restar x2 al cuadrado y nos queda entonces al lado izquierdo x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado igual a 0 esto es una diferencia de cuadrados si entonces es lo mismo que una suma por su diferencia factorizando si factorizamos entonces nos queda x1 menos x2 por x1 más x2 igual a 0 recordemos que esto lo podemos resolver entonces tapando este paréntesis y pensar cuando esto es igual a 0 esto es igual a 0 cuando x1 es igual a x2 cuando esto es igual a 0 cuando x1 es igual a menos x2 entonces tengo dos posibles soluciones que sean iguales o que sean opuestos como no llegué a la conclusión que me piden para poder establecer la inyectividad entonces concluyo de que g no es inyectiva ya ya lo habíamos visto un poco en el gráfico que si bien no era una cuadrática pero si era parecida a una parábola la función cuadrática entonces no es inyectiva en todos los reales vamos a avanzar también en torno a es importante entonces dos cosas una llegamos a la conclusión de que hay dos posibles respuestas no solamente la que nos piden por ello podemos decir que la función no es inyectiva y otro dato importante es entonces que cuando tenemos la igualdad entre dos incógnitas al cuadrado no podemos simplemente aplicar raíz porque podemos tener entonces este error de asumir el valor positivo otra forma de hacerlo sería aplicando la raíz que me quede x1 igual a más menos x2 que es básicamente el resumen de esta solución pero siempre mucho cuidado con este tipo de ecuaciones tenemos ahora entonces otra forma de ver y de concluir si una función no es inyectiva ojo si el contraejemplo solo me sirve para demostrar que una función no cumple con ser inyectiva no me sirve un ejemplo para demostrar que es inyectiva con un contraejemplo yo puedo demostrar que no es inyectiva pero un ejemplo un caso no me sirve para demostrar que sea inyectiva entonces vamos a ver esto ahora tal vez si yo parto con la suposición de que no es inyectiva o si se me ocurre mucho más rápido se puede trabajar con esto también por ejemplo la premisa me dice que g de un valor es igual a g en otro valor y debería concluir que los valores son iguales ahora si yo sé que g de 4 es igual a g de menos 4 porque si yo evalúo acá 4 al cuadrado 16 menos 3 13 y menos 4 al cuadrado 16 menos 3 13 sé que son los dos iguales entonces si es que yo veo que puedo llegar a un mismo resultado a partir de dos valores distintos entonces puedo concluir que esta función no es inyectiva repito entonces la idea si es que yo reemplazo estos valores el x por dos números distintos y obtengo el mismo resultado entonces la función no es inyectiva pueden ser dos o más pero si es dos o más ya deja de ser inyectiva ya entonces concluimos que hay un elemento del recorrido al menos uno con eso basta que tiene asociado dos elementos de el dominio que en este caso sería el 4 y el menos 4 otra forma de decirlo sería que pensando en los formas pictóricas que del 4 y el menos 4 sale una flecha que llega al 3 entonces por eso no podemos decir que esta función es inyectiva y ahí tenemos entonces la definición de la función sobreyectiva ojo entonces que hay casos en el que vamos a nombrar esta función epiyectiva como dice ahí entonces una función es sobreyectiva o hay quienes también la llaman epiyectiva y ahí más que nada tienen que llegar como a la conclusión con su profesor profesora respecto a con quien están trabajando puede ser que estén solamente pensando perdón en sobreyectiva solamente en epiyectiva pero tienen que tener cuidado de que a veces se trabaja con una distintamente de la otra y básicamente la idea es que son sinónimos sobreyectiva o epiyectiva entonces si para cada y en b existe por lo menos un x en a en que se cumple que si yo evalúo la función en x me da este y la función va a ser sobreyectiva es decir cada elemento de b está asociado a al menos un elemento en a ¿ya? al menos o sea desde uno en adelante en otras palabras una forma de ver que una función sea sobreyectiva es que el recorrido equivale al codominio y por eso era importante tener bien claro que era el recorrido y vimos entonces que no siempre eran equivalentes codominio con recorrido si es que son equivalentes podemos simplemente asumir o sea concluir que la función es sobreyectiva ejemplos nuevamente pictóricos vamos a ver entonces el primero que es el caso ideal es sobreyectiva función g no es sobreyectiva principalmente o solamente porque un elemento de b no tiene una preimagen no tiene un elemento asociado en a ¿ya? es decir el recorrido en este caso de g es p q y s el codominio de g es p q r es por lo tanto el recorrido y el codominio no son iguales entonces basta con que haya un valor en el codominio que no tenga un elemento asociado en a y eso ya nos dice que no es sobreyectiva por otro lado la función h vemos que cada elemento de d tiene al menos un elemento asociado en a en el caso de r tiene incluso dos elementos asociados para que sea sobreyectiva no hay ningún problema ¿ya? el recorrido aquí es p q y r que son a donde llegan las imágenes y el codominio de h es p q y r por lo tanto coinciden y más allá de que hayan dos elementos de ahí llegando a r esta función es sobreyectiva porque todos los elementos tienen al menos un asociado en el conjunto de partida ¿ya? entonces esa es la idea pictórica gráficamente gráficamente lo que vamos a hacer es ver que a cada elemento del recorrido tiene asociado al menos un elemento este es un poco más complicado de ver gráficamente lo que podemos hacer más que nada es ver que siempre que yo trae líneas horizontales voy a topar con algún punto ¿ya? donde sea que yo trae una línea horizontal voy a topar con algún punto ¿ya? entonces aquí yo donde hago una línea horizontal voy a tocar en al menos un punto a la función ¿ya? entonces en este caso coincide con lo que habíamos visto de que todos tienen justo un punto asociado ¿ya? en este caso ¿es sobreyectiva? sí si pensamos entonces desde el 0 al infinito cada vez que yo trazo una línea horizontal voy a tocar en al menos un punto a esta función ¿ya? es decir donde yo sea que trae esta línea horizontal voy a ver que cada elemento del recorrido que sería del eje y tiene al menos un elemento asociado en x aquí por ejemplo h no va a ser sobreyectiva si es que yo considero desde el 1,5 al menos 1,5 si yo tomo todo ese trazo si tomo todo este segmento voy a ver que es posible trazar una línea horizontal sin que toque ningún punto a esta función por lo tanto no es sobreyectiva por ejemplo el punto 1,2 no tiene una preimagen entonces yo por ejemplo no tengo ningún x en el que yo evalúo esta función h y me de 1,2 y eso quiere decir entonces que la función no es sobreyectiva el recorrido va a ser solamente entre menos 1 y 1 pero el codominio es entre menos 1,5 y 1,5 es decir hay valores que no tienen un valor asociado en el conjunto de partida observación una función siempre se define con su expresión algebraica el conjunto de partida y el conjunto de llegada lo que pasa es que hasta el momento estamos muy acostumbrados a que esos conjuntos no se mencionan cuando uno dice f es tal cosa y va desde a a b esa es la definición completa de una función porque una función está definida no solo con su expresión algebraica sino también en qué conjunto se está moviendo como les digo usualmente no se menciona porque se asume que estamos trabajando en los reales cuando se parte viendo funciones usualmente uno ya está en los racionales y uno se mueve ahí y una vez que uno ya lleva a los números reales se asume que todas las funciones están en los números reales y uno después empieza a acotar a decir a determinar el dominio donde no está definido y ve esas excepciones pero normalmente estamos definiendo una función con un conjunto de partida y un conjunto de llegada si no se explica entonces se asume que es el valor de todos los reales por ejemplo la función f 2x menos 1 pero con f de los naturales a los naturales es sobreyectivo ¿qué quiere decir esto? que x que es la variable independiente está en los naturales por lo tanto x solo puede tomar valores naturales 1, 2, 3 y así está el infinito pero no va a tomar valores negativos ni el cero ni fracciones solamente valores naturales la pregunta es ¿esto es sobreyectivo? definido de esta forma la respuesta es que no porque hay elementos del conjunto de llegada que no tienen elemento asociado en el dominio si yo por ejemplo reemplazo por 1 2x1 es 2 2x1 es 2 menos 1 es 1 si reemplazo por 2 2x2 es 4 menos 1 es 3 si reemplazo por 3 2x3 es 6 menos 1 es 5 o sea los resultados que estoy obteniendo son 1, 3, 5, 7 y si nos fijamos o recordamos esta es la expresión general para los números impares por lo tanto los únicos resultados que voy a obtener yo acá son los impares entonces por ejemplo el 4 no tiene una preimagen no es posible que yo obtenga 4 si es que reemplazo x por algún número natural entonces si bien el codominio o conjunto de llegada son todos los naturales el recorrido solamente van a ser los números impares porque según esta expresión si yo reemplazo el x por 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito solamente voy a obtener números impares por lo tanto el 4 por ejemplo no tiene un valor asociado en el conjunto de partida y eso ya me impide que sea una función sobreyectiva ahora si redefinimos esta función y decimos que f va a ir de los naturales a b ya no a los naturales sino que a algún conjunto que no conozco como debiese ser ese b para que la función fuese sobreyectiva pausa para el suspense básicamente b tendrían que ser los impares positivos ya 1, 3, 5, 7 de ahí en adelante porque estos van a ser los resultados que vamos a obtener cuando yo reemplace los x por los naturales se reemplazo por 1 me da 1 se reemplazo por 2 me da 3 se reemplazo por 3 me da 5 y así voy a obtener solamente impares positivos el recorrido entonces van a ser solamente los impares positivos con los naturales reemplazados en el valor de x y la única forma de que una función sea sobreyectiva es que el recorrido sea igual al conjunto de llegada entonces b tendrían que ser los impares positivos ya antes de empezar entonces con función biectiva es claro que este tema es complejo no es un tema fácil de entender porque ya si funciones será complicado todo lo que tiene relación con entender lo de la inyectividad sobre inyectividad biectividad es mucho más complejo porque es muy abstracto pero en general tiene mucho que ver con hacerse mucho la idea pensar harto las cosas darle varias vueltas y normalmente uno espera que se entienda a la primera a la segunda pero una vez que uno ya lo trabaja y lleva un tiempo con este lenguaje normalmente al paso del tiempo se entiende mejor y la idea principal de esto que vamos a llegar a la conclusión al final tiene que ver con que yo pueda establecer que si yo voy desde la derecha a la izquierda se establezca también una función y por eso era importante la definición inicial que se dio de función porque eso es básicamente lo que estamos construyendo acá y eso entonces es lo que queremos llegar entonces una función f que va de a a b es biyectiva cuando es inyectiva y sobre inyectiva a la vez es decir f es biyectiva si a cada elemento del conjunto b la llegada ya corresponde un único elemento del conjunto a habíamos visto entonces que inyectiva si era hasta una y sobre inyectiva al menos uno por lo tanto la intersección en hasta uno y al menos uno es justamente un único elemento en otras palabras para cada y en b hay solo un x en a en donde hay una relación entonces entre el x y según la función en donde se va a cumplir entonces que f de x es igual a y solamente hay un elemento entonces como nos decía este es el caso ideal donde cada elemento de a tiene solamente uno asociado en b si se cumple o sea si pasa hay elementos que no tengan asociados en a entonces la función no va a ser biyectiva acá por ejemplo es inyectiva pero no es sobre inyectiva entonces no nos sirve h acá tenemos que r tiene dos preimágenes y eso nos va a impedir que sea inyectiva entonces esta función solamente es sobre inyectiva y eso nos dice entonces que no es biyectiva biyectiva entonces es este ideal en el que cada elemento de a tiene solo un elemento en b y viceversa cada elemento en b tiene solo un elemento en a asociado entonces como les decía se desea que al observar la relación desde b hacia a también resulte una función recordemos que la definición de función es una relación que asocia a cada elemento de a un único elemento de b esa es la definición de función por lo tanto si volvemos a este caso ideal y ahora veo desde b hacia a a cada elemento de b le corresponde un único elemento de a y ahí tendríamos entonces que de derecha a izquierda también esto es una función ahí tenemos entonces este ejemplo si vamos de a a b es una función porque a cada elemento de a le corresponde un único elemento de b si vamos de b a a cada elemento de b le corresponde un único elemento en a entonces más allá de todas las definiciones que hemos estado revisando esa es la idea principal porque se revisa vi actividad porque es importante para poder establecer cuando una función tiene una función inversa no solamente una relación sino que una función inversa y estas condiciones son entonces cruciales para poder establecerlo si se dan cuenta la inyectividad y la sobre inyectividad básicamente apuntan a los dos elementos de cuando se definió una función solo que ahora en vez de ir de izquierda a derecha vamos de derecha a izquierda la función la clase pasada revisamos cómo determinar la función inversa en algunos casos vimos entonces que había un procedimiento algebraico para poder determinar funciones inversas y yo les dije que eso era solamente en algunos casos y que había que revisar algunas condiciones bueno estas son las condiciones el establecer la vi actividad y el proceso es el mismo pero ahora sería necesario revisar que se cumple la vi actividad para poder estar claros en que la relación inversa es efectivamente una función entonces si se fijan en la clase anterior las únicas funciones a las que les determinamos la inversa fueron funciones lineales o función afín y fue así más que nada porque estas funciones siempre son biyectivas entonces la idea es poder demostrar ahora que la función afín que es la más general siempre es biyectiva función afín recordemos que una función afín se puede escribir en forma general como mx más n donde m es la vendiente y n es el coeficiente de posición de esta recta como les decía si es que no está expresado se asume entonces que la función va de los reales a los reales para demostrar que una función es biyectiva hay que demostrar que es inyectiva y sobreyectiva a la vez partamos con inyectividad partimos con esta premisa ¿cierto? hay que demostrar esto hay que demostrar que si f de x1 es igual a fx2 entonces x1 es igual a x2 partimos solamente con esto x1 o sea el f de x1 igual a fx2 si yo reemplazo x1 en la función f me da m por x1 más n m por x1 más n si reemplazo el x2 me da mx2 más n ¿qué voy a hacer aquí? resto n si restamos n nos queda mx1 igual a mx2 recordemos que m es una constante es un valor distinto de 0 por lo tanto no hay problema en dividir por m a ambos lados y me queda que x1 es igual a x2 y aquí demostramos entonces al llegar a esta conclusión de que la función es inyectiva pasamos por todo el procedimiento evaluando la función en ambos valores y llegamos a que estos valores entonces son iguales por lo tanto la función f es inyectiva ahora hay que demostrar que es sobreyectiva terminamos el recorrido entonces de esta función para poder analizar la sobreyectividad el recorrido de esta función lo hacemos como siempre se ha hecho despejando el x restamos primero n me queda y menos n es igual a mx divido por m y me queda y menos n partido por m es igual a x por lo tanto en torno a esto podemos determinar el recorrido recordemos que acá la única variable es i el n y el m son valores constantes y específicamente el m es distinto de 0 por lo tanto el recorrido de esta función son todos los reales yo aquí puedo reemplazar el i por cualquier valor que quiera y voy a obtener un valor real porque insisto el n y el m son constantes esos no se reemplazan porque es un valor fijo el i ya lo puedo reemplazar entonces por cualquier valor por ello el recorrido de esta función son todos los reales como el conjunto de llegada son todos los reales y el recorrido son todos los reales coinciden por lo tanto el conjunto de llegada que coincide con el recorrido me va a afirmar que esta función es sobreyectiva y teniendo clara entonces que la función es sobreyectiva y a la vez es inyectiva podemos entonces concluir que la función es billetiva ¿ya? y esto va a ser importante principalmente porque desde ahora en las clases podríamos trabajar sin problemas con las funciones afinolineales como dice acá esta función incluye la función lineal donde le dan es cero no incluye la función constante la función constante recordemos es que es aquella f de x igual a n a un valor constante esta función gráficamente es una línea horizontal si es una línea horizontal no es inyectiva porque todos los valores tienen el mismo asociado x es decir todos los valores de x tienen la misma imagen y eso me impide entonces que sea inyectiva y coincide entonces que yo no podía dividir por m cuando estamos acá porque sería cero ¿ya? entonces función afín función lineal son billetivas por lo tanto siempre que ustedes tengan una función afín o lineal básicamente que se puede representar por una recta no constante siempre se puede obtener la función inverso ¿ya? y esto como les decía nos va a permitir ahora trabajar sin problemas sin tener que estar demostrando cada vez obviamente eso no aplica para sus clases en el colegio a menos que también hagan este ejercicio en clases y como curso determinen y concluyan que las funciones afines son efectivamente billetivas si es así ya después pueden trabajar con eso sin problema de todas formas podría ser por ejemplo una pregunta de prueba en el que ustedes les pidan demostrar inyectividad o billetividad y no basta con saber que si es así sino hay que saber cómo hacerlo entonces por eso aproveché este ejemplo para poder trabajar en torno a ello ahora es posible acotar el conjunto de partida o el de llegada para que la función sea billetiva si bien es cierto que hay funciones que no son billetivas en los reales es posible que sean billetivas en un tramo más corto ya entonces para poder terminar ese tramo hay algunos métodos como por ejemplo a través de la gráfica de la función por ejemplo la función x cuadrada menos 3 es billetiva ya vimos entonces que f no era inyectiva basta con eso para saber que no es billetiva tienen que cumplirse las dos cosas al mismo tiempo inyectividad y sobre inyectividad si ambas se cumplen entonces es billetiva por su nombre de billetiva se cumplen dos cosas entonces no es billetiva ¿qué hacemos? se puede acotar el conjunto de partida y o el de llegada para que f sea billetivo vamos a ver esta es la gráfica de la función f una parábola cuyo vértice es el punto 0, menos 3 es muy importante saber obtener el vértice aquí no voy a profundizar si en cómo se obtiene importante recordarlo se debería haber visto segundo, tercero, medio si no es así repásenlo porque es muy importante para este tipo de situaciones la fórmula es el h,k que básicamente el componente x es menos b partido por 2a y el componente y es o bien reemplazar el x y el da el y o la fórmula 4ac menos b cuadrado partido por 4a cualquiera de esas dos entonces le entrega este vértice bueno y además gráficamente se puede ver que es el 0, menos 3 pero si uno hace la gráfica no es tan obvio llegar a esa conclusión ¿ya? aquí es porque está hecho con un programa que no falla se supone tenemos entonces este vértice del 0, menos 3 para esta función que es una parábola podemos ver acá entonces que hay dos problemas primero f no es inyectiva si yo trazo líneas horizontales voy a tocar en más de un punto y eso entonces me impide que la función sea inyectiva por otro lado f no es sobre inyectiva porque esta función parte en el vértice y se extiende hasta el infinito hacia arriba pero hacia abajo hay infinitos valores que no tienen imagen y eso entonces me va a perjudicar en poder encontrar una función que sea sobre inyectiva por lo tanto tenemos ahí esos dos problemas entonces para que f sea inyectiva es necesario restringir el conjunto a es decir el conjunto de partida vamos a tener que restringirlo para que no haya problemas de inyectividad y hay dos opciones desde el vértice a la izquierda o desde el vértice a la derecha ¿por qué? si yo tomo desde el vértice a la izquierda puedo ver que cada vez que trazo líneas horizontales toco solamente en un punto ¿sí? o si elijo desde el vértice a la derecha puedo ver que también toco siempre en un punto y eso básicamente está limitado por el vértice por eso es muy importante saber encontrar ese vértice porque en la parábola como es simétrica voy a tener las dos ramas posibles de elegir hacia la derecha o hacia la izquierda entonces vamos a analizar uno de los casos que en este caso va a ser hacia la derecha tenemos entonces que F va a estar definido desde el 0 al infinito como conjunto de partida y los reales en todo su extensión y eso nos va a permitir que la función sea inyectiva parto desde el vértice que es el 0 en el componente X hasta el infinito porque después ya crece y nunca vuelve a repetir el valor y ese va a ser entonces mi conjunto de partida de 0 a infinito para el otro problema de que no es sobreyectiva vamos a restringir el conjunto B es decir el conjunto de llegada la función entonces vemos que tiene varios elementos que no tienen una preimagen entonces como vimos que el vértice partía aquí en 0, menos 3 desde menos 3 que está acá hacia arriba todos los valores tienen una preimagen por lo tanto lo que vamos a hacer es sacar todo lo que está abajo del menos 3 y eso me va a indicar entonces que el conjunto de llegada va a ser desde el menos 3 al infinito ¿por qué entonces? porque los que están abajo del menos 3 no tienen preimagen y los voy a sacar para que no haya problemas con eso y en torno a eso para que sea sobreyectiva elijo todos los reales y el conjunto de llegada va a ser entonces desde el menos 3 hasta el infinito y ahí me queda una función sobreyectiva por lo tanto con esta función si yo tomo como conjunto de partida desde el 0 al infinito es decir la rama derecha de la parábola y tomo en el conjunto B desde el menos 3 al infinito es decir desde el vértice hasta el infinito esta función ahí si va a ser biyectiva sigue siendo una función cuadrática pero restringida en el conjunto de partida y el de llegada y en base a eso vamos a poder decir que esta función si es biyectiva como se dan cuenta entonces y como hemos pasado siempre en matemáticas es lineal el conocimiento necesitan saber acá lo que se aprendió en función cuadrática principalmente como obtener el vértice la ventaja de todas formas es que es solamente una fórmula entonces si es que no se acuerdan basta con repasar esa fórmula el menos B partido por 2A y recordar como se calcula el vértice porque como les digo se pregunta mucho en torno a poder agotar el dominio o más bien el conjunto de partida o de llegada para que una función sea biyectiva ¿ya? como resumen entonces lo que tenemos esta clase es básicamente la revisión de una función va a ser biyectiva si y solo si es inyectiva y sobre inyectiva a la vez es decir solamente si se cumple en ambas condiciones vamos a poder decir que la función es biyectiva ¿cuándo es inyectiva? cuando tenemos esta condición muy importante de recordar que si las imágenes de dos preimágenes son iguales entonces esas preimágenes debiesen ser la misma otras palabras que si yo tengo un mismo resultado debería provenir de un mismo número no de dos números distintos una función es sobre inyectiva si el recorrido equivale al codominio no pueden haber elementos en el conjunto de llevado que no tengan una preimagen y además como vimos ahora al final es posible acotar los conjuntos en que está definida una función para que esta sea biyectiva ya entonces es posible que acotemos el conjunto de partida de llevado y eso nos va a poder dar una función biyectiva obviamente siempre va a depender del caso y recordar además que está demostrado que una función afín siempre es biyectiva dejamos entonces la clase hasta acá continuamos el próximo martes vamos a revisar aún lo que es función inversa vamos a repasar esto vamos a revisar también en torno a las gráficas y una de las características que nos queda pendiente de la clase anterior que tiene que ver justamente con las gráficas si es que hay dudas vayan haciéndolas para poder alcanzar a responderle a las siguientes clases eso nos vemos entonces el próximo martes a las 7 de la tarde con 34 años de historia la Universidad Católica Silva Enríquez ha abierto un camino al mañana de miles de jóvenes con el desafío de formar con valores educar con calidad y atender a las urgencias del país con ese compromiso la Universidad Católica Silva Enríquez ahora forma parte del sistema único de admisión de las universidades tradicionales Universidad Católica Silva Enríquez valores calidad y vocación pública La Universidad Católica Gracias por ver el video.